¡Hola! ¿Todo bien? Brasil, mi gente linda, ¿cómo están? ¡Buenas, buenas! Y ahora les voy a presentar los restaurantes aquí en Foz do Iguaçu, que están localizados en la avenida Brasil. Fica abierto todos los días de semana. Nuestro día yo fui, en el domingo, y voy a presentar cómo es. Aquí en Brasil, la costumbre de los restaurantes en este es la parte de la panadería. También tenemos muchos dulces. Aquí se divide en la parte de tipo dulces para cumpleaños y tal, de tortas, pasteles, bolos. Y también tenemos la otra sección, que es la cafetería. Entonces, este restaurante se divide en tres áreas. La parte del café, la parte del restaurante, donde sirven los almuerzos. Y vamos a conocer cómo es la parte interior del Marías y Marías. Este es el restaurante. Y vamos a la parte del almuerzo. Esta vez vine a almorzar acá. Era un domingo, entonces aquí en la ciudad todo está fechado. Y es el restaurante Fica abierto, desde el domingo. Entonces aquí, el costumbre en Brasil es comer por kilo, por buffet. Hay restaurantes que son libres, pero este es por kilo. Es algo normal, que es la costumbre de Brasil. Ahí tú escoges lo que tú desees. Y en este caso yo comí algunas cosillas. Aquí ya estaban aquí. Es una forma muy práctica de venir a almorzar. Si comes mucho, te va a salir medio caro. Pero si no comes mucho, te va a salir normal. El kilo está a unos cuarenta y algo de reales. Que en dólares sería unos... Más o menos 10 dólares el kilo. Algo así es. Sí, gente. Y es eso. Vamos a ver cómo es la parte de la cafetería. Esta es la parte de la cafetería, donde también es por kilo. Tú escoges lo que tú quieras. Y es el lugar donde almorcé también, porque te puedes sentar donde tú quieras. Es mi libro aquí, esta parte de rico. Hola, gente. Yo vine a almorzar aquí. Y no me dio tiempo para grabar. Yo mismo pegando las cosas. Pero yo costumo comer aquí por causa de que está cerca de casa. Y hay variedad de los frutas. Ahí yo estoy acostumada a comer feijón y arroz. Que aquí en Brasil come mucho. Y luego les voy a mostrar, porque aquí se divide en tres partes. La parte del almuerzo, la parte del café y la parte de la panadería. Esto aquí en conjunto. Bueno, como ya almorcé, voy a agarrar un platito. Y voy a agarrar un dulce, porque acá es la parte de la repostería y el café. Y puedes agarrar un dulcecillo, pues, para comerte. Les voy a mostrar. Aquí en Brasil es muy común tener varios dulces. Y este es el bolo indiano que le dicen acá. Y es muy rico. Voy a agarrar un pedacito. Y todo es por kilo, ¿eh? Aquí te dan la comanda. ¿Dónde está la comanda? Te dan la comanda. Y ahí te pesan el kilo y te van a poner en todo este en reales. Y aquí tenemos más variedad. Puedes agarrar lo que tú quieras. Aquí le dicen salgados a estos platos brasileros. Y a los brasileros les gusta mucho lo que es el hot dog, que está acá. Este es empatón. Y es eso. Bueno, vamos experimentar el bolo indiano de este café aquí. Bueno, ya que acabamos de comer y todo aquí, tenemos que ir a la caja a pagar. Y ya. Y ya. Aquí es más. Si ven la parte interior del restaurante, también valorizan mucho la arquitectura interior. Y ya es eso por hoy, almorzando conmigo. Aquí es la parte de la padaria. Y ahí están los cacos. Y aquí también tienen muchos doces. Muchos doces a mes, muchos dulces. Todos por kilo aquí en Brasil. Y pues eso son, es cuánto está cada grama. El kilo. Un kilo de dulce, son 60 reales. Queda como 10 dólares. Y ya es un kilo de todo esto. A estos dulcecitos le dicen carolinas. Tienen nombres de mujeres. Tiene relleno de dulce de leche y chocolate de trigo. Bueno, hemos acabado el recorrido. De donde almuerzo acá en Foz de Iguazú. Queda en la avenida Brasil. Esta es la avenida Brasil. Y espero que les haya gustado. Hay diferentes formas aquí de comer. Muy variado. Y la comida es buena, ¿eh? Sí. Está buena. Para no ser tan diferente así de los países. Yo soy de Ecuador. Entonces, sí, hay opciones neutrales para comer. Y si ustedes quieren un contenido también en portugués, comenta. Porque yo no sé si yo hago directo en portugués. O yo hago en español. Entonces, si ustedes también son brasileños y quieren visitar la ciudad. Ya tienen una opción de almuerzo en domingo aquí en Foz de Iguazú. Porque fica todo fechado y tiene poca opción. Entonces, aquí en el centro es eso. Y no se olviden de me seguir en Instagram. Comenten ahí abajo. Se inscrevan en el canal para tener más contenido. De nuevo, estoy en la calle. Faz mucho barulho. Pero estoy solo para acá. Espera ahí. Entonces, se inscrevan en el canal. Comenten, dan like. Dan su like. Y es eso. Seguen en Instagram. ¡Chauzillos!